Sí, me queda todavía este último año, me quedan unos meses, termino junio y siempre cuando tengo vacaciones, tengo un tiempo para poder venir y vender. Pues eso es lo que me tiene loco, completamente loco y la verdad que estoy súper ilusionado porque hemos trabajado un montón, un montón y la verdad que va muy bien, va muy bien. Estamos ansiosos ya por lanzarlo, estamos en donde llegar a finales de febrero y la verdad que muy ilusionados, muy ilusionados. Está basado en historias de mendigos, de homeless, entonces queremos transmitir todas sus historias, su vida, a través de las camisetas, todo muy cuidado y la verdad que estamos ilusionadísimos. Sí, siempre, para cualquier niño que tiene, no sé, el padre que yo también tengo la suerte de tener, pues siempre es una referencia y sobre todo él con todo lo que ha logrado en su vida, pues imagínate. Siempre tiene algo que decir, siempre, como cualquier padre, yo creo. Entonces siempre que me llega algo, no sé, las muestras tal, le pregunto y siempre me ayuda. Siempre intentando compaginar con los estudios, obviamente, y centrado, o sea, mi prioridad siempre han sido y son los estudios y siempre que tengo un tiempo que puedo, ahora con la breja del fútbol, tengo más margen para poder trabajar más y yo feliz. La verdad que es un gusto, o sea, poder conocer a todo tipo de gente y vínculos por todo el mundo y eso no, o sea... Es sobrevaloradísimo, me da una vergüenza, no, 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 para nada, para nada, no, no, yo no sé, para mí no hay comparación, es imposible. Siempre me llama la atención, lo que pasa es que no encuentro el momento, quiero acabar los estudios primero esa etapa y luego aprender, o sea, es eso. Siempre me llama la atención, siempre estuve como con ganas, pero yo creo que cada cosa tiene su momento y entonces cuando termine, pues sí que sería alguna cosa que me encantaría probar. Sí, la verdad que estamos encantados, muy bien todos. Bueno, no, pero no tiene por qué, o sea, no cambia la relación, no cambia. Estamos todos unidos y como siempre, la verdad que muy bien. Un saludo para toda la gente de Ola, de Ola.com y Ola.tv, que espero que os guste y disfrutéis. No, 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 no